Ahí está. Ahí está. ¿Quién se ha conectado el micrófono? ¿Quién se escucha? Estoy de vuelta. Sorry, chicos, creo que no logramos hacerlo. Vamos a quitar el video. Déjame, amor. Vamos a quitar el video, chicos, de mi persona temporalmente para ver si así nos mejora un poco. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Denme un segundo. Vamos a ver si logramos compartir. Ok, esas eran las preguntitas, ¿verdad? Ya las teníamos básicamente en el chat y ahorita íbamos a unirnos en los grupos. Entonces voy a volver a crear los grupos para que podamos trabajar y voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Habíamos dicho que íbamos a quedar en pareja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. Ok, por favor, join. Tratémonos de unir, chicos. Gracias. 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 Si, ¿Quién pregunta entonces? ¡Quién pregunta entonces, tú o yo? Voy a preguntar yo. Es más fácil. Daniel. Hola. Soso. 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 ¿Qué? Which bus do you take? 201 or 202? I take 201 route. Nice to see you. Say care. Ok. Ahora yo comienzo. Dejo decir tu nombre. Hello Hazel. How are you today? Hola, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá chicas? Ok, very good. You changed the role. Las puse en pareja para que sea más fácil. Entonces ustedes switch, se cambien. Ok, you're welcome. ¿No es que I take a bus? Es porque toma el... Hello, Elenita. It seems that you are alone here, my dear. Would you like to practice with me? Or would you like that I move you to another group? Elenita, ¿le gustaría que la mueva a otro grupo? ¿O le gustaría hacer la práctica conmigo? Sí, se gusta. Me gustaría hacerla con usted. Ok, perfecto, Elenita. Está bien. Ok. Hello, Elenita. How are you today? ¿Tiene la imagen? I'm fine, teacher. Ok, excellent. Thank you. Ok, and what time do you arrive to your workplace every day, Elenita? I arrive at 6.40 in the morning. Ok, 6.40 in the morning. Ok, and my next question is, where do you live? I live in Campos Verdes, Lourdes. Ah, ok, that's great. And how do you get to your workplace? I take a bus. Ok, and which bus do you take, 202 or 201 or any other? Any other. I take, um, 3, 3L route. Oh, wow, yes, that's another route. Yeah, that's right. Ok, nice to see you, Elenita. Take care. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Now you can ask. Ahora usted me puede preguntar a mí. Ok. Ok. Hello. Hello, teacher. Yeah. How are you today? I'm fine, Elenita. Good to see you. What time do you arrive to your workplace every day? I arrive at 7 o'clock in the morning. Ok, teacher. Where do you live? I live in Quetzaltepeque. Ah, in Quetzaltepeque. Yeah, nearby Apopa, between Quetzaltepeque and Apopa. Yeah. Um, how do you get to your workplace? I take 109 bus. 100? En 9. 109. Oh, puedo decir también 109. 109. Ajá, yes. Which, which bus do you take? It's 109. 109. I take 109 route. 109 route. 109 route? Ah, okay. Uh-huh. Nice to see you. Take care. Nice to see you, Elenita. Bye-bye. Okay. Good practice, Elenita. Thank you. I'm going to leave you just for a minute. Voy a chequear el último grupo y nos reunimos en la plenaria. Okay? Okay. Thank you. Hello, my dear. Who is it going? Hola, hola. ¿Cómo va la práctica, chicos? Were you able to share? ¿Pudieron compartir? Yes. I'm finished. Okay, you're finished. Okay, I call you back in a minute. Okay, excellent. Great. Hello, hello. Welcome back. People is coming back from the practice. I heard some of you participating actively. Okay, welcome back. We are going to wait just a couple of minutes for people to come back. Vamos a esperar solo unos minutitos, un menos de un minuto, para que todos estemos reunidos. Okay. So, I would like to ask some volunteers. If you would like to share, I heard you practicing actively. Los escuché practicando activamente, ¿verdad? So, that's great for your speaking and your pronunciation. So, maybe I can ask Evie. Evie, would you like to share your conversation? ¿Podría Evie compartir su conversación? Vamos a pedirle solo a dos parejas. Por el tiempo, solo dos parejas. Vamos a pedirles esta vez. Maribel. Pues, Maribel. Okay. Y dicen Maribel. Please. Okay, Maribel. Solo voy a ver la imagen. Déjenme ver si puedo compartirla. How are you today? Aquí la tengo hoy. Okay. Aquí está ya. Can you watch the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Okay. Excellent. You can start now. Pueden comenzar ahora, chicas. Okay. Hello, Maribel. How are you today? Fine. Thank you, Evie. And what time do you arrive to the workplace every day? I arrive at... I arrive at... I arrive at... I arrive at... At... Seven o'clock. Okay. Seven o'clock in the morning. Very good. Where do you live? Where do you live in Sollapango? I live. I live in Sollapango. I live. Okay. How do you get to your workplace? I drive my car. I drive. I drive my car. I drive my car. Mm-hmm. Very good. Okay. Nice. Nice to see you. Take care. Okay. Very good job, team. Excellent. That's great. Okay. Do we have a second team? Tenemos un segundo equipo. Vamos a ver, voluntarios. Let's see. Vamos a ver. Si no le vamos a pedir a los chicos. Al equipo de José. José Vela. Would you like to share your conversation? I don't know if José can hear us. No sé si José nos puede escuchar. Yes, teacher. Okay. Okay. Thank you, José. Would you like to share your conversation, please? Okay. Hazel? Hello, Hazel. How are you today? Okay. No sé si Hazel nos escucha. Por ahí como que sí se le activó el audio. Hello, Hazel. Hazel. No sé, como que el audio no se activa. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera participar con José? Vamos a ver. Tal vez Genaro. Yes, teacher. Okay. Please. José en Genaro. JG. JG. Okay. Hello, Genaro. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay. What time do you read to your workplace every day? I read at 8 o'clock in the morning. Okay. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. How do you get your workplace? I drive my car. Uh, which, uh, which bus do you take two one, two or two, excuse me, two or two or one or two or two? Um, he says he take, he drives his car. Y nos dijo que manejaba, ¿verdad? Yes. Uh, yeah. So in that case, the, uh, the, the question of the route, uh, is, it doesn't apply, right? Because he said, I drive my car. Okay. So in this case, you just say, uh, nice to see you and take care. Okay. Very good job. Excellent. Excelente trabajo, chicos. Only one feedback for everybody. Para la mayoría, ¿verdad? Que los escuché también en los grupos. Esta palabra es arrive. 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 Llegar, ¿verdad? Arrive. Okay. So, uh, because you read it like it is written. Porque a veces la leemos como está escrito, pero se dice arrive. Esa I se vuelve I, I, arrive. What time do you arrive to your workplace every day? Workplace, lugar de trabajo, ¿verdad? Okay. Very good. Thank you. Because of the time, I want to ask all participants to show us. Por el tiempo, no les voy a pedir a todos que lo presenten. But I already heard you practicing in your small group. Ya los escuché, ¿verdad? Practicando en los grupos pequeños. So, what continues? Okay, let me show you. Vamos a ver. I have here a WH question exercise. Tenemos aquí un ejercicio. And I would like to ask you to please help us to answer. Le voy a pedir, si me ayudan, a responderlo. To join. Vamos a unir, ¿verdad? Vamos a unir, me voy a quitar un ratito el video, chicos, para evitar que se nos vuelva a caer porque está un poquito intermitente la señal por este lado. Parece que es una falla generalizada. Así que eso nos ayuda un poco. Me disculpo. Pero para efecto que no nos vaya a dejar. Okay, I have here ten questions. If you remember, when we ask what time, we are asking about time. Aquí estamos claramente preguntando el tiempo. Where? We are asking about a place, ¿verdad? How many? We are asking about a number. Cuando estamos contando, ¿verdad? Con los countable nouns, los nombres que sí podemos contarlos, utilizamos how many. How old? When we ask age. Para preguntar edad. Who? When we ask about a person. How much? Este how much lo usamos for uncountable nouns. Para aquellos nombres o sustantivos que no los podemos contar por sí solos, pero sí podemos measure them. Los podemos medir, ¿verdad? Y podemos dar una respuesta using a measure, utilizando una medida. For example, how much sugar do you need? I said one tablespoon, two tablespoons. Or one pound of sugar. Whose pencil is this? Whose? De quién? A quién le pertenece, ¿verdad? Which? When I ask, when I use which, it's because I'm asking between choices. Entonces, recuerden que which lo utilizamos cuando hemos provisto una gama de opciones, o por lo menos dos. At least two options for people to choose, para que la gente escoja, ¿verdad? When is the party? Place. Why are you sad? Asking for an explanation. Normally, when we use the question why, we expect a response like because, ¿ok? Recuerden que why es el equivalente a por qué en español. Es un por espacio que va separado y es el que lleva una tilde y va entre signos de question mark, ¿verdad? Interrobación. Y el because es el equivalente al por qué. Este por qué en español va unido porque ya no es de pregunta sino de respuesta, ¿verdad? Y ya no va a tildar, va a unir. Ok, after saying that, I would like to help me, I would like to ask you to please help me to join. Which is the answer to the question, what time is it? It is five to three. Ok, it is five to three, very good, thank you. Where is she? She is at school. She is at school. Very good, good job, excellent. How many cats do you have? I have ten cats. Very good. How old are you? I am five years old. Ok, very good. Recuerden que cuando vamos a responder como esto, solo podemos decir, I am 35, hasta ahí. Podemos decir como ustedes me respondieron, ¿verdad? I am 35 years old. Pero lo que no podemos hacer es separar estas dos palabritas, ¿verdad? O solo decimos hasta el número, o lo decimos completo, years old. Pero no puedo decir solo I am 35 years. Eso no es correcto en inglés. Entonces, o lo decimos full, ¿verdad? Como me lo acaban de decir, 35 years old. O solo I am 35. Ok, very good. Who is him? Who is him? ¿Quién es él? He is my father. He is my father. Very good. How much does... He is my father. Excellent. How much does this cost? It's Martin's pencil. Yeah, that's number seven. Ese es el número siete. Excelente. Pero la number six, how much does this cost? Okay. 35 dollars. Okay, perfect. It's, let's see, 35 dollars. Yes. Which drink do you want? I want water. I want water. Yes, I want water. Very good. When is the party? Okay. It is next Saturday. Okay, it is next Saturday. And why are you sad? Because I hurt my head. Excellent. You're providing a reason to the question. That's good. Very good job. Okay, congratulations. Now, look, we have a... When we have a WH question, how do we ask a WH question? Okay? We basically write the WH word first and then do and then the subject plus, in this case, the verb plus the complement. For example, where, WH, do, auxiliary verb, subject, you, and then the verb. Okay? And then the complement, if we have, where do you work? When does he go to the move? What do you do? Vea que normalmente hemos aprendido a hacer preguntas utilizando do o utilizando el verbo be. Primero, ¿verdad? Are you sad? Are you happy? Is he happy? Is she here? Siempre que hacemos preguntas con el verbo to be. Or, do you like, let's see, do you like the English class? Do you like coffee? Does she like coffee? ¿Verdad? Hacemos la pregunta utilizando el auxiliar primero, ¿verdad? O el verbo be, primero. Pero en este caso, when we have a WH word, cuando tenemos una pregunta, WH, lo que hacemos es que ponemos la WH primero. Where do you work? When does he go to the move? What do you do? Okay. Vamos. Let's continue. And I have here some exercise, some, I have exercise here. Aquí tengo un ejercicio. And I want you to take a screenshot. Le voy a pedir que tomemos un screenshot. I will send it to you to the WhatsApp group. Se la voy a mandar because we have two. Tenemos dos, ¿verdad? And I want you to try to answer. Y nuevamente, ¿verdad? Vamos a trabajar en los breakout rooms. And I will ask you to please try to answer with the right, with the best answer. In this case, we have choices, A, B, or C. Okay. So, I already signed it to you. Ya se las envié. I'm going to stop sharing. And I will open the groups again, but this time I will join three. Y esta vez nos vamos a reunir tres, ¿verdad? Vamos a abrir la cámara. Esperemos que no nos taque el inter. Okay. Vamos a ver. Let me recreate. Lo vamos a recrear en Infor. Okay. Let's join. Unámonos. The idea is that you can look for the best answer. La idea es que ustedes puedan escoger la mejor respuesta, ¿verdad? De las WH words. If you have questions, please let me know. Si tenemos preguntas, ¿verdad? ¿Me lo hacen saber? And I will be around the groups. Y voy a estar visitando los grupos. Just to see if you need help. Okay. Okay. Because it's get to work. La tres, ¿cómo se va al trabajo? Uh-huh. En la tres. La tres. Otra vez. How old are you? How old are you? Uh-huh. Excellent. La cuatro. You're doing a good job. Están haciendo un excelente trabajo, chicas. Okay. Thank you. Okay. See you in a couple of minutes. Okay. En la uno es where? Where do you lie? Do you live? Uh-huh. Please. Hello. How is it going? ¿Cómo vamos, chicos? Hi. Everything okay? ¿Todo bien por acá? Sí, sí. Okay. Gracias. Very good. Excellent. See you in a minute. Gracias. Sí, maneja. Maneja. Uh-huh. Sí, porque who es con quien va. Sí. Esto siempre se me olvida. Who es con quien va. Amba. Sí. Entonces ahí sería C. La letra C en Adopa. Sí. Hello. Good job. Sería go. Go. How? How that line can get to work? How? How old are you? Number three. Ajá. How? El C, ¿verdad? En el ejemplo anterior así lo tengo. Vete. Who old are you? Who old are you? Who are you? Who is it? Who is it? Hello. How is it going here, my dears? ¿Cómo vamos por acá? Everything okay? Tengo duda con la number three. It's how. How old are you? How? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I am 23. I am 23. Yes, it's how. Okay. Letter C. Okay, very good. Excellent. Okay, thanks. Let's continue. Okay, we have like two or three minutes to finish. Okay? Okay. Thanks. You're welcome. Okay. 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 Hello, Maritza. If you have problem joining the group, you can work by yourself and share through the chat. Maritza, si tiene dificultades para compartir en el grupo, puede trabajarlas, ¿verdad? Y compartir sus resultados en el chat. Okay. Very good. Okay. Very good. Very good. Gracias. 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 Where did you stay? No, why? Yes, why? Why did you stay at home? I feel sick. I feel sick. Seria, why? Okay. Now, also, there is it. Oh, I feel sick. What? What? What day? Uh-huh. It is. It's. What day? It's. Uh-huh. Mmm-hmm. Then it's we. That's why. Why. It's why because you're asking for the reason. Yes. Right. correcto la 11 ¿por qué llegaste esta tarde? guay ok 15 they are other than where 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 are you where are you back como bolso, mochila si sería where when es como cuando comienzas a trabajar cuando puedes empezar a trabajar tendría que ser when pero si pero es una auto pregunta cuando cuando comienzo a trabajar hello may I help you may I help you it's like in a job interview es como una entrevista de trabajo chicos when can I start work cuando puedo comenzar a trabajar y le responden you can start now eso es maravilloso verdad que le digan puede comenzar ahora when you're looking for a job mainly ok very good I will call you back in a minute ok see you ok thanks you're welcome I will see v y no welcome back I'm very glad to see you here again I was very happy to see you practicing in the breakout room. So, I would like to ask, who already finished? ¿Quiénes lograron terminar? Nosotras echamos. Ok, Ivis. Solo teníamos una pregunta con la número 8. Ok. Ahorita la vemos, Ivis. Ahorita la vemos. Hagamos lo siguiente. We have 16. Tenemos 16. And we have like 2 per group. Vamos a hacer una y una por grupo, ¿verdad? Si el grupo era de 3, una cada participante. Y ahorita llegamos a la número 8. Ok, Ivis y Maribel, would you like to do a número 1 and 2? Yes, the number 1 is where. Ok, pero necesito que me digan la pregunta y la respuesta. Because I want you to practice. Ok, Mabel, where do you live? Is Mabel here? ¿Está Mabel por aquí? Yes, I live in San Martín. Ok, very good. Ahora usted pregunte, maybe, la número 2. Y que Ivis se la conteste. Ok. Who does, no, who, how, 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 how do Ivis, how does Michael, vamos a leer las mismas preguntas que están ahí, solo que, ajá, como ustedes nos optaron por la interacción, entonces usted le pregunte y Ivis responde, ¿verdad? El B. Ok, how does Michael get to work? Ivis? He drives, he drives to work. Very good. ¿Había alguien más en el grupo, chicas? No. No, ¿verdad? Ok, great. Good job. Excelente. Ok, I would like to ask now Hazel, al equipo de Hazel, if you can take number 3 and 4, 3 y 4, el grupo de Mabel. Perdón, de Hazel, Mabel ya participó, Hazel. Vamos a ver quién era el equipo de Hazel. Hola. Vamos a ver con quién trabajó Hazel, chicos. Me parece que Hazel estaba en el equipo, ah, es que, ok, estaba en el mismo equipo, aparentemente. Ok, vamos a pasar entonces con el equipo de Daniel, porque creo que Hazel no los escucha. Daniel, Maribel y Xiomara, tengo acá. ¿Cuál sería? Ah, pero en este caso vamos a trabajar 3, 4, and 9, 3, 4, y 9. Ok. Como ustedes decidan, cada uno puede hacer una, preguntar, responder, solito o interactuado, como lo dice el grupo anterior, como ustedes quieran. 3, 4, y 9, ¿verdad? Yes, please. La 3, what old are you? How, how old are you? Sí, 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 me confundí. Don't worry. ¿Y la respuesta sería? I'm 23. I'm 23, ok, very good. Thank you, Xiomara. Ok, number 4, el siguiente miembro del equipo hace, number 4, do number 4, please. ¿Hola? What, what is, what? What is that? What is that? It's a butterfly. Butterfly, very good, excellent. And the number 9, y el siguiente, thank you. Se me perdieron. Chico, Maribel, now it's your turn. El turno de Maribel. Estaba contestando y no me había fijado que no estaba puesto. Ok, it's ok. Ya ve, las perdí, es que no se ven ahí. Sería number 9, what is your name? No sé si lo logra ver acá, Maribel. Sí, ahorita. What is your name? My hand is... My name is Stuart. Ok, my name is Stuart. Sí, my name is Stuart. Very good, excellent. Thank you, thank you, Maribel. Ok, I will ask Brenda. Brenda, could you please answer 10 and 11? El equipo de Brenda? Ok, with Elena. Ok, Elenita and Brenda, 10 and 11. Number 10. Why did you stay home? I fall asleep. Ok, Elenita. Number 11. What day is it? Monday. Ok, very good. Thank you. Let's see. El equipo de José. Creo que no le hemos pedido todavía el equipo de José. No, te ché. Aquí estamos. Ok, 12 and 13. 13, ya me voy a mover de acá, solo para que vean la number 12. Please. When can I start work? You can start now. Excellent, very good. Now, could you please help me with, let's see. Si me pudieran ayudar con number 13. Ah, ok. Es que estaba en, sí, ya recuerdo. Ok, sería number 5, entonces. Acá arriba. Number 5. Ah, let's see. Yeah, I think. Ah, what is, what is my cell phone? Uh-huh. Uh, I think, uh, saw it on the table. I saw it on the table. Excellent. Do we have, uh, thank you, José. Do we have more participants in your group? ¿Había alguien más en su grupo? No. No, ¿verdad? Ok, excellent. Thank you, very good. Ok, let's do together number 6. ¿Cómo creen que quedó number 6? How, what, or when? They eat grass, dice. Entonces la pregunta es, what do cows eat? ¿Qué comen las vacas? What do cows eat? They eat grass. Ok, number 7. Who, what, or why is your best friend? What? Who. Who, ¿verdad? Porque estamos preguntando de una persona. Who is your best friend? Sofia is my best friend. Ok, let's see number 8. What? Excuse me. When, why, or who do you usually get up? When. When, right? When. When. When do you usually get up? I usually get up at 6 o'clock. Ok, very good. Number 13. It's asking about time. So, what time is it? What time? It's 10 o'clock. Ok, 14. Why, who, or where? Are you late? Why. Why? Why are you late? I'm asking for an explanation, right? Estoy pidiendo una explicación, ¿verdad? My car is broken down. Mi carro terminó. 15. Where, why, or how are your bags? Where. Where are your bags? They are over there. Ok, let's see 16. How, who, or where are you today? How. How, ¿verdad? How are you today? El pico saludo, ¿verdad? How are you today? I'm fine. Thank you. Ok, very good. Congratulations. You were able to ask and answer questions with WH questions. Felicidades, ¿verdad? Pudieron hacer y responder preguntas utilizando WH questions. Ahora me gustaría rápidamente, para no gozar de su tiempo, solamente me gustaría ver lo que es el knowledge check, ¿verdad? Porque queremos ir dejando esto listo para que no se nos complique al final terminar la plataforma. This knowledge check 5.4 says complete the conversation with the correct WH questions. After this practice, you are able to complete this. Después de toda esta clase y la práctica, podemos completar esto, ¿verdad? I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. Y entonces viene una pregunta ahí. What, when, who, where, or how do you usually watch soccer? ¿Cuál creen que es la WH correcta para esa pregunta? When? When. When do you usually watch soccer? ¿Cuándo ves el fútbol, verdad? Ok, let's try. On Sunday afternoon. Vean el correlativo, ¿verdad? O la lógica de la conversación. Es correcto porque responde con una fecha, ¿verdad? On Sunday afternoon. And, do you usually watch it at home? ¿Qué creen que pregunta? What. What. Or maybe the place. ¿Qué les parece? Where. Where do you usually watch it? Porque luego dice at home. At home. Le hacen la pregunta que es casi una respuesta, ¿verdad? Casi una respuesta inducida. ¿En casa? No. Excuse me. At my friend's house. She has really big, a really big television. Ok, that's the finish. Ahí termina la conversación, ¿verdad? Number two. Often do you go by writing? How. How, verdad? How often do you go by writing? Oh, about once a month. I love to go by writing. I go every Sunday. Really? Do you go? Y veamos la respuesta. Dice, I usually at about one o'clock. Entonces, si responde con un tiempo, estamos preguntando, ¿what, when, 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 or how? When, ¿verdad? When, porque la respuesta es tiempo. Entonces decimos, when, I usually, perdón, sería, really? When do you go? When do you go? ¿Cuándo vas? I usually at about one o'clock. Or, podría decir, también, no tenemos acá, ¿verdad? No pega si decimos, how do you go? No, a menos que diría, how long, ahí sí. ¿Verdad? Entonces, dejémoslo when. Let's try. Vamos a probar. Usually about one o'clock. Oh, yeah. Do you usually go with? Ese go with, normalmente nos están preguntando, who, ¿verdad? Who. ¿Con quién, con quién vas? Oh, yeah, do you usually go, oh, yeah, who do you usually go with? Okay, let me stand and check. Okay, it seems that we were right. Parece que lo hicimos bien, chicos. Okay, very good. That's the answer. Okay, excellent. Now, I'm going to stop the class here, but I would like to ask you to complete this exercise and advance as much as you can for tomorrow. So, nos vamos a poner de meta para mañana terminar todos estos knowledge checks y que si nos queda algún pendiente para el jueves, a más tardar, sea el mid-term exam, el examen, ¿verdad? We are going to review it together. Lo vamos a revisar juntos, just in case you have doubt, en caso de que usted tenga dudas. Do you have questions so far? No, teacher, no. No, excuse me. I appreciate your patience today, and I excuse me again because of the internet failure. Aprecio su paciencia, su tiempo, y les agradezco su comprensión por la falla de internet inicial. Thank you for coming. See you tomorrow, and be safe, okay? Thank you, teacher. Bye-bye. You're welcome. Thanks, teacher. See you, good night. See you, good night.